¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para brindarte lo mejor de lo mejor Si la gente sufriera mi vida No criticaría, no me juzgaría Y entendería lo que estoy sintiendo ¡Fuerte! Hoy la vida conmigo es sin falta Yo no he conocido El amor de un padre Solo mi madrecita Me sacó adelante Ay Dios mío No me quites A mi madrecita No me dejes sola Sin tu cariño Hoy la veo Enferinita Toda indefensa Y no puedo Dejar de llorar por ella Ay mamita linda No me dejes sola No te bailes por favor Nunca esperes que sea demasiado tarde Para decirle Te amo a tu madre ¡Dale, dale! Manitos arriba a todos Manitos arriba a todos Manitos arriba a todos Sigue, sigue Y siempre con GM Producciones Internacional ¡Díselo! Si la gente sufriera mi vida No criticaría, no me juzgaría Y entendería lo que estoy subiendo Hoy la vida conmigo es impuesta Yo no he conocido el amor de un padre Solo mi madrecita me sacó adelante ¡Ay Dios mío! No me quites a mi madrecita No me dejes sola, sin su cariño Hoy la veo enfermita Toda indefensa Y no puedo dejar de llorar por ella Y para ti mamita linda Paulina Ramírez Con mucho amor y cariño Te amo mamá Y para las chicas solteritas ¡Dos cariños! ¡Ay Dios mío! Hoy no me quites a mi madrecita No me dejes sola, sin su cariño Hoy la veo enfermita Hoy la veo enfermita Toda indefensa Y no puedo dejar de llorar por ella ¡Ey tú, muévete así! ¡Oye tú! ¡Bailando así! ¡Ey tú! ¡Muévete así! ¡Y tú también! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Suave, suave, suave! ¡Suavecito! ¡Suave, suave, suave, suavecito! ¡Y cómo bailan las solteritas! ¡Moviendo la cintura, el corazón! ¡Eso! ¡Y cómo lo bailan! En Galica, Chile ¡Iquique! ¡Sabor, sabor! ¡Nuestros hermanos de Bolivia! ¡Capaz, Cochabamba, Oruro! ¡Eso! ¡Viva, ya vamos! ¡Báilalo, báilalo! ¡Con tu reina del sur! ¡Y la mancha más alegre! ¿Dónde está? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las cervezas! ¡Salud, amigos! ¡Salud!